Si la mejor... ¿Me corregiste? Yo creo que me había equivocado. No, no, no. Yo sabía que era Andrés. Perdón, no. Perdón, perdón. Bueno, señora, estamos esperando. A ver, ¿por qué se fue de la casa usted? ¿Por qué lo deja su marido? No se abandona un marido como ese. Mirá que te lo dice Mirta, eh. ¿Qué pasó? Ay, siento que estoy escuchando a mi mamá. Yo le atendí el teléfono por, no sé, 15 días, pobre. Le ponía visto, besitos, visto, carita. Era como sin atender el teléfono. ¿Qué pasó, Miriam? ¿Qué pasó? Como para resumirlo y por ahí que se entienda, porque es un tanto difícil de entender. Yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta. No, 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 para nada más. Yo lo conté y creo que también lo conté porque habían aparecido unas fotos en un momento mías yéndome o bajando a un departamento con unas maletas de noche y fueron muy respetuosos en llamarme y preguntarme y la verdad preferí como contar lo que pasaba porque era una imagen fuerte y lo último que quiero es que se entienda como que, viste, la imagen es pobrecita, la echaron de la casa o que Alejandro es un hombre de esas características como para que permita que yo me vaya a la noche de mi casa porque puede tener cualquier lectura y entonces preferí como aclararlo y contar que sí, que estábamos en una crisis y también hacerme cargo que la crisis tiene más que ver conmigo, conmigo misma y despejar cualquier otra duda que no hay terceros, ni terceras, ni ninguna otra cosa que eso. ¿Pero vos estás enamorada o no de tu marido? Alejandro es el hombre más importante de mi vida. La verdad es que yo no me acuerdo cómo era antes de él y lo que ha hecho acá, adentro mío, él va a ser para siempre. O sea, más allá de lo que pueda pasar. Y para mí eso es lo que vale. Yo me quedo con eso. Y es un gran hombre. Si vos me pedís que te dé algo malo de él, no lo tiene. Es un hombre extraordinario, maravilloso. No tengo... O sea, lo admiro. Él es todo, es fabuloso. ¿No serás vos la difícil ahí? Yo no me considero difícil. Sí sé que yo estoy en una crisis como... Yo tengo un temita, un mambito. ¿Estás en una crisis emocional? Sí, sí, sí. A mí me pareció muy justo para la persona que tanto quiero y tanto respeto poner en primer lugar eso. Y con el miedo que puedo tener de perderlo. Porque la verdad cuando planteás estas cosas hay un riesgo de decir, bueno, por ahí la otra persona toma una decisión o si siente un terreno inestable se puede querer ir. Pero prefiero eso a cualquier otra cosa. Porque es tan sano lo que tenemos y yo me quedo... ¿Pero discutían ustedes? Nunca, nunca... A ver, nosotros siempre en los 10 años que llevamos juntos viviendo nunca tuvimos discusiones. Siempre nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho. Él me admira muchísimo, yo lo admiro muchísimo. Hay una cosa de pasarla muy bien, de tener una vida muy plena. Y cuando yo empecé a transitar este estado mío de crisis, de un montón de cosas mías, privadas y profundas... ¿Te tratás o no? ¿Tenés un analista? Hice, hice mi... Pero mi terapeuta me dio el alta. A mí no está así. No vamos a decir... No, en su momento. Pero sí, por ahí es un buen momento, es una buena oportunidad para volver porque me parece que uno va fluctuando y cambiando. Y tiene que ver con eso. Yo no vi que había unas vecinas que habían escuchado gritos, que discutían... Es que hubo muy pocas discusiones. Sí, habíamos discutido. Yo en un momento me enojé por algo. Y vos le tiraste el anillo, ¿es cierto eso? Un anillo que me había regalado. Y a esta vecina que chupas. Yo me quedaba ahí mirando todo lo que pasaba. Sí, porque vive mucha gente conocida o amigos desconocidos. Entonces, en una discusión yo revolví un anillo que lo había querido por mucho tiempo, un anillo hermoso y bla, bla, bla. Y cuando después, al otro día, me vi en esa situación, me pareció horrible. Me pareció horrible de todo punto de vista. Porque no lo encontraba, por lo afectivo, por lo material. Dije, no. Me sentí una... O sea, diría una mala palabra. Me sentí eso. Me sentí una tonta. Una persona vacía. Entonces, no me gustó la situación. Y dije, bueno. Y como tenía que ver conmigo, me pareció franco plantear, bueno, me pasa esto y la que está atravesando por esto soy yo. Vamos a darnos un tiempo. El amor está intacto. Y yo creo que el tiempo... O sea... ¿Van a volar, te parece? Yo creo que el tiempo lo va a decir. ¿No querés ir a Dibri? Acá me mirás así medio raro. No. Te estoy mirando, me mirás raro. Te estoy observando. Para mí esto es una clase de periodismo. Sí, son míos. No me hice blanqueamiento, no. No, no, para mí te dijeron no. No, te lo juro que no. No, no, no. ¿En serio? Son todos de leche. No, me hice todo. Mirá, si no, si se los pagaste, no le hagas el chivo a... No, 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 sí, sí, sin duda. No, me reía porque recién dijiste que al analista no hay que dejarlo, vos que no te analizás. Yo jamás. Porque vos te parece que necesito que... No, para nada, vos te vas de alta los dos minutos. Pero Mirta, yo me analizo mucho. Vos imaginate que es bastante coherente, bastante coherente para la situación. Pero no muy profundamente, así para arriba, para arriba. Yo dejo fluir la vida. La vida te va llevando. Yo confío mucho en eso también. La vida no es como uno quiere. La vida no es como uno quiere. Pero la vida te va llevando por caminos a veces tortuosos y a veces... Maravilloso. Pero hasta lo tortuoso también me parece que sucede por algo. Yo confío muchísimo en eso. Y si esto sucedió, digo, bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero si tenés un hombre bueno al lado, que te ama, que te quiere de verdad, que el trato hacia vos es maravilloso, que el más increíble... No abandones, Lanzoni, no abandones. Lo que pasa, Mirta, es que también hay algo como... Nos encuentran hombres así todos los días. Sí, yo lo sé, pero hay algo cultural. Yo lo sé, lo tengo clarísimo eso. Vos o la compicada acá, vos o la... ¡Anda Análisis! ¡Anda Análisis! Vos o la Análisis. Vos o la hombre que lo estás haciendo difícil. Igual yo en ese flujo lo hago muy feliz. ¿Eno lo están en San Pablo? ¿No te creas que están en mi casa llorando? ¿Qué está haciendo en San Pablo? ¿Qué está haciendo en San Pablo? ¿Qué está haciendo en San Pablo? Contésteme. Contésteme usted, yo no lo sé. No sé, va bastante seguido a San Pablo. Vamos a seguir. ¿No tienen hijo ahí que está...? No, Nahuel está en Córdoba. Ahora vive en Córdoba, Nahuel. ¿No estuvo en Brasil en algún momento? Estuvo, iba a ir a quedarse a vivir, luego decidió quedarse acá. Nahuel es estupendo. ¿Y ves que pensás que no está solo? No, sí está solo. Sí, sí, sí. Igual a mí no me... David, David, David. Puedo ser tu hijo en algún momento, tu nieto, algo así familiar tuyo, porque me divierto mucho con vos. Son muy graciosamente. Yo amo cuando David hace análisis de la pareja. ¿Qué es saber? Es mentira, dejáme eso. Yo me preguntaba vos. No, pero si en un ratito va a ser... Dejá echar la culpa a la gente. Me llega un mensaje de Twitter, ¿quieren saber? No, tampoco llego a pensar eso. A mí me importa que él esté bien y feliz. De verdad, ¿eh? Te lo digo y te lo... Esto viene de acá, de mi corazón. Nos vas a volver con él. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Estoy segura. Ahora estoy... Por ahora estoy viviendo sola y... No te acostumbres a vivir sola tampoco. Ay, que soy muy mañosa. Tengo un mambo con la libertad también. Tengo varios, uno es ese. ¿Y cómo era tu vida en el impenetrable? En el alucinante. Una vida esto, muy libre. Y que ustedes tienen muchos animalitos que... Sí, muchos. ¿Qué tenían? ¿Tenés un loro? ¿El loro? ¿Quién se lo quedó el loro? El loro está allá en Tigre. No, me lo puedo traer a un departamento, Mirta. No, no. Yo me vine a algo un poco más chico. Acordé del loro. Claro. Conmigo está Chocolino y después los otros cuatro... ¿Tiene Chocolino? ¿Un perrito? Un perrito chiquitito. Y los otros cuatro, que son más grandes, están allá. Pero yo voy a visitarlos a menudo. De hecho, ahora estoy ahí porque Alejandro, el señor, está de viaje. Entonces, hicimos... Ah, vas cuando no estás. Mirá vos eso. No, también el viernes o jueves. No me acuerdo un día fuimos a cenar porque vino mi hermano. Entonces, fuimos a cenar todos juntos y... Sí, también es un chiste el otro día que si yo era su... que me preguntó si nos podemos poner de novio, si me lo dijo en la tele. Le digo, no lo digas en la tele. Es como... A ver, ¿qué dice acá? Hay un reportaje que salió. ¿Dónde es esto, Chico? De la Nación. Ah, ¿qué dice? De la Nación de hoy. Esperá, que yo anoté una cosa. Ay, es de hoy. ¿Te lo puedo leer? Sí. Con Miriam tuvimos una crisis. Estamos luchando para salvar nuestro matrimonio. No descarto que terminemos viviendo en casas separadas como Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, que para mí son el paradigma de pareja feliz en Argentina. Están en eterno noviazgo. Sin anteojos. ¿Qué te parece? Pero ellos ya... No, lo de las casas separadas no lo sabía. Ellos conviven pero en habitaciones separadas. Ellos ya no vivían. Convivíamos en... Sí. Pero cada uno tiene su habitación bajo. Y nuestro baño y no sé qué. Ah, sí, sí. Que eso también es... Bueno, nosotros te deseamos que seas feliz. Gracias. Yo también deseo eso. Que sea feliz, querida. Es lo más importante. Pero pone las cosas en su lugar. Que es casi una hora. Yo te escucho, ¿eh? No, yo lo escucho mucho porque... No, porque yo sé que ella prioriza mucho su carrera. Sí. A ella le gusta... Por lo que he leído, yo no te conozco mucho, mira. Te conozco de verte acá y... Sí. No más. Pero yo he notado que su carrera es importantísima para ella. Y él te secunda muy bien en eso. Está muy a tu lado. Y no todos los hombres lo hacen. Sí, lo sé. No es común eso. Está bien que es del ambiente, es del medio también. Sí. No, pero no es común. Pero... ¿Eh? No es común. Que esté a tu lado, que te acompañe, que te asesore, que te aconseje. Eso vale mucho porque ponés mucha pasión en lo que haces. Yo no sé... Yo te veo a la mañana en Los Ángeles de... A mí me apasiona y a mí me traba... Mi trabajo es de la mañana en Los Ángeles de la mañana. Pero a veces, ¿sabés con qué tiene que ver? Yo a veces siento como que no puedo ser como esa esposa que él se merece. Pero mira, mira, vos siempre quisiste ser famosa. Ahora te va fantástico. Pero yo lo estoy disfrutando. Pero disfrutá de la vida. Pero yo estoy disfrutando muchísimo. Por eso me parece que no puedo cumplir con esa otra parte, con ser la mujer que él merece. Disfrutá con tu marido. En esta carrera es importante tener un hombre al lado. Yo después que murió mi marido, yo he notado una ausencia terrible. Esta carrera es muy dura para una mujer sola. Es muy dura. Porque está manejada por hombres. Además, vos no tenés que ser la que él merece. No tenés que ser la que sos. Pero es lo que te estoy diciendo. Él a mí... No, ya... Porque es lo que te estoy diciendo. Yo soy la que soy y hoy siento que la que soy quiere estar en este lugar de libertad. Estoy... O sea, a mí me absorbe como una energía mi trabajo. Bueno, no te aconsejo más nada. No, igual claro que lo valoro. Te lo dice mienta, te lo dice con mamá. No le da bola, entonces ya, viste, la chica vamos a hacer. Lo valoro muchísimo. No hago de buena fe, por favor, que se entienda. No lo hago de mentira ni nada. Lo hago de buena fe. Porque me da pena que por ahí arruinás tu vida. No encontrás otro hombre así. No preocupes. A él le va fantástico. Porque a los dos le va muy bien. Pero creo que no hay otro hombre así. Yo lo sé, mienta, no hay. No hay, no hay, no lo sé, lo sé por mis amigas. El amor no se encuentra en la vuelta de la esquina. No. Pero por ahí hay relaciones en los matrimonios. Y me gustaría que opinen. Yo amo cuando haces análisis sobre las parejas. Sí. Lo haces todo como verdad. Hay relaciones en los matrimonios que son más fuertes que el amor. Sí. La historia. Hay muchas... Yo siempre le he preguntado a una mujer en algún reportaje. ¿Sos feliz con tu madre? Pero hay gente que no se da cuenta que es el amor. Hay gente que no se da cuenta que es el amor. Pero a veces me decían, no, mira, si ustedes son amigos, nosotros no somos amigos. Pero por ahí tenemos una relación que es más fuerte que la mitad. ¿Por qué sentís el amor? ¿Aquí o aquí? Mirá, yo como toda la gente de mi generación, hemos llegado a lo que llegamos tratando de ser muy cerebral y poner el corazón en una cubetera. Porque si no hubiésemos dejado llevar por el corazón, por ahí hay muchas cosas, lo hubiésemos abortado. Sí. Entonces fuimos muy cerebrales, muy, estamos todos acá, esto está todo bien, esto está acá, acá tengo esto, que tengo mi mujer, acá mi familia, mi hijo, no se toca, acá, bueno, lo han hecho todos los productores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más difícil, por eso siempre digo, lo más fácil es tener poder y comprar aviones, porque lo único que tenés que hacer es comprar aviones. Porque si el día que dejás de comprar aviones tenés que empezar a raspar qué es lo que sentís. Y eso es destapar la olla más difícil. Cuando entramos a ver qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos y si estamos conformes de dónde estamos, esa es la... ¿Sabes que yo una vez lo discutí con el doctor Manes, con el doctor Facundo Manes? Yo le dije que el amor se sentía acá, en el corazón, y él me discutía que no, en el cerebro. Y después de un tiempo aceptó, me dijo, tiene razón, en el corazón. ¿Vos dónde sentís el amor? ¿Se experimentó? ¿Tenés el amor? No, porque, a ver, yo la escuchaba a Miriam recién, cuando Miriam le preguntó, ¿lo amás? Y ella dijo, ese es un gran hombre, un montón de cualidades bellísimas, pero no respondí a la pregunta sencilla. Y creo que eso se siente de verdad, y eso va más, ya que lo piense si es un gran hombre o no, me parece que eso va directamente al corazón. Porque yo les digo, yo estuve casada muchos años con un hombre. A veces puede estar con personas que son bellísimas personas, y por ahí, bueno, se terminó eso que sentís adentro. Sí, pero a veces pasa el amor, pero entonces nace el cariño, que es fantástico también. Es también fantástico, pero eso no te alcanza para convivir todos los días. Una diputada, me siento, diputada, que a veces el amor desaparece cuando estás muchos años al lado de un hombre, y entonces nace el cariño que tiene un valor fantástico. Y con el cariño alcanza. Pero son diferentes etapas. Yo también creo que con el amor, solo con el amor no alcanza. Y yo, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí que lo amo, pero trasciende un montón de cosas. Yo no lo amo al lado mío. O sea, lo amo siendo consciente de lo que a mí me está pasando hoy. Mirá, yo cuando salí a mi marido me decía, abrigate, chiquita, que hace frío. Eso es amor y cariño. Preocuparte por el otro ser que tenés al lado. Sí, claro. Y el verdadero amor es cuando pasa la pasión, porque la pasión la tenemos todos. Porque pasa la pasión, el verdadero amor es ese, a ver si nos seguimos eligiendo a pesar de él. Yo le contaba al doctor Mannes que una vez lo tuve a Carlos Monzón invitado a la mesa, un almuerzo. El momento que salía con Susana, con Susana Jiménez. Viste que Carlitos era muy demostrativo. Entonces le pregunté, digo, ¿vos estás enamorado de Susana? Sí, me dijo, sí. ¿Y dónde lo sentís? Acá, me decía, acá, fuerte. Y el dolor también, cuando uno se separa lo siente acá. Ah, sí, sí. Sentís como, jo. Ah, bueno, el dolor sí, sí, sí. El dolor es como de muerte. El dolor es de muerte. Cuando te separás o cuando no sos correspondida con el amor, es como, es acá. ¿Vos te enojaste con mi Mariela Chipi? No, 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 no.